www.feyyaz.com www.feyyaz.com no me gusta esto me siento mal como ustedes por eso empújale estoy aquí con ustedes ahora que quieren estas dos reuniones con nosotros si les informo porque lo merecen lo merecen además no fue muy bien no se empujen porque si no se va a caer la valla tratamos los gobernadores dos asuntos uno el de la zona libre de la frontera norte ustedes saben que en 6 estados del país en los estados del norte en la franja fronteriza se va a llevar a cabo un programa para reducir el cobro del IVA del impuesto sobre la renta y va a aumentar al doble el salario mínimo desde el primero de enero todo esto para impulsar la inversión la creación de empleos y es como la última cortina que estamos construyendo la última cortina para retener a nuestros conciudadanos para que no se vean en la necesidad de emigrar de buscar trabajo que no 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 no